Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usa el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. Estamos viendo imágenes del cementerio Zona Oeste. Hace algún tiempo habíamos sufrido la sustracción de toda la instalación eléctrica, de todo el cableado, gracias a aportes que recibimos de la Empresa Provincial de la Energía. Hoy podemos volver a tener todas las luminarias en marcha de uno de nuestros dos cementerios. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Acá llegamos nosotros para un nuevo lunes de San Genaro Noticias, en vivo como siempre, en la pantalla de Canal 4, donde te vamos a contar lo que ha pasado en las últimas horas y lo que se viene para el desarrollo de estos próximos días debido a las nuevas restricciones, nuevas restricciones lamentablemente anunciadas por el Gobierno Provincial y que los diferentes departamentos que están en zona de riesgo adhieren sin quizás buscar otras alternativas. Eso impide la actividad normal laboral de muchos vecinos, muchos amigos de nuestra ciudad, tras más de un año y varios meses de la pandemia. En un ratito vamos a estar charlando con el Intendente de la Ciudad, Gastón Marconcini, también con la actualidad de la Iglesia Evangélica, referencias a la suspensión de las actividades presenciales. También vamos a estar con el microeconomía del ALE de Bonalumi, algunas informaciones, varias más para contarles, todo en esta media hora de información, donde ha bajado de forma considerable ya desde este fin de semana, hoy por la mañana también la temperatura, mañana va a ser mucho frío, pero vamos a ver cómo está la noche ahora, donde la actual es de 9 grados, cielo parcialmente nublado. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos sube. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Contamos con la presencia de funcionarios de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, donde hemos logrado reflotar un convenio que firmamos en el año 2017 para la construcción de 18 viviendas en lote propio, de las cuales 12 ya hemos ejecutado y ahora con esta firma, en este momento, vamos a ejecutar 4 más, de modo que podamos cumplir con el sueño de tener su vivienda propia a 4 familias de nuestra ciudad. Agricultores Federados Argentinos SCL brinda los mejores productos y servicios sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el Centro Cooperativo Primario más cercano. Este lunes comenzó con la triste noticia de anoche del fallecimiento del exgobernador, actual diputado, el ingeniero Miguel Lifchitz, a los 65 años tras padecer coronavirus y estar internado desde el 19 de abril en el sanatorio parque de la ciudad de Rosario. Lifchitz el 10 de abril comenzó con los síntomas de COVID, dio positivo en el hisopado, fue internado en una sala intermedia el 19 de abril y luego ya ha pasado a terapia intensiva donde tenía la asistencia de respiración mecánica, bueno, lamentablemente anoche y a sus 65 años falleció el referente máximo, hoy por hoy que tenía la provincia de Santa Fe y el país en cuanto al socialismo, al frente progresista cívico y social. Lifchitz una persona muy querida en el ámbito de la política, también en toda la provincia y respetado por sus pares del ámbito político y también con mucha cercanía a nuestra ciudad, desde lo personal siempre Lifchitz muy atento con nosotros en el noticiero, durante toda su etapa como gobernador, también como diputado, lo hemos entrevistado en un montón de oportunidades, también hemos estado siempre en la cobertura de las presencias o las participaciones del gobernador que ha tenido en nuestra ciudad, a una ciudad que destacaba a él con mucho cariño y vamos a compartir casualmente lo que fue uno de sus últimos pasos aquí por San Genaro. Y a todos los amigos y amigas de esta hermosa localidad de San Genaro de la que tengo un hermoso recuerdo de todas las veces que vine a la fiesta del trigo en el mes de enero, tradicional, venía antes de ser gobernador, después pude venir también en alguna oportunidad ya siendo gobernador de la provincia, una ciudad más pujante, de las tantas que tenemos en la provincia de Santa Fe, pero además con una rica historia, con, de alguna manera, un ejemplo para el resto de la provincia y para el país, ¿no?, de dos ciudades que estuvieron mucho tiempo separadas y que finalmente se pudieron integrar en una sola ciudad con todas las dificultades que eso supone, pero también como un ejemplo de que a veces se pueden superar las barreras y lograr sumas que permiten a todos progresar y crecer. Ojalá que la Argentina, esta Argentina de tanta grieta, tomara el ejemplo de San Genaro y pudiéramos resolver nuestros conflictos pudiéramos unirnos para llevar adelante un proyecto común para la Argentina. Regresamos, escuchábamos, bueno, una de las últimas presencias cuando fue, cuando estuvo participando en la inauguración del auditorio, del museo auditorio de nuestra ciudad y ya tenemos en línea al intendente de la ciudad, Gastón Marconcini. Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Santiago, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, una pérdida dolorosa, Gastón, la que compartíamos recién de la última, una de las últimas acercamientos del exgobernador a nuestra ciudad, una persona como Elichi siempre muy presente en San Genaro. Sí, Santiago, una pérdida muy triste, muy dolorosa. Ha sido un gobernador comprometido con la gente, me atrevo a decirte sin ninguna duda que ha sido el mejor gobernador lejos de los últimos tiempos, pero además de haber sido un gran gobernador que ejecutó un montón de programas y un montón de obras en la provincia de Santa Fe, era una gran persona, era un hombre sencillo que atendía a los presidentes comunales y a los intendentes, no solamente del Frente Progresista, sino de todos los partidos políticos, tenemos pruebas cercanas dentro del departamento de que atendía incluso a las comunas y a las municipalidades que no eran del Frente Progresista. La verdad que una pérdida lamentable para la política de la provincia de Santa Fe y del país, te diría, porque tenía aspiraciones a ser senador nacional, no estaba definido, pero tenía posibilidades concretas de serlo, y lamentamos muchísimo, queremos hacer llegar nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos, a todos los seguidores del Partido Socialista y a todos los seguidores del Frente Progresista al que nos sentimos parte con Miguel a la cabeza de un movimiento importante que yo creo va a quedar en victoria como el gran gobernador de las grandes obras en toda la provincia de Santa Fe. Gastón, para volver al día a día, desde el sábado, sin mucha claridad, desde ayer, explicándose un poco más, rigen nuevas restricciones por estos prácticamente 15 días. Bueno, la verdad que bastante confuso, Santiago, todo eso. Recibimos un decreto donde, bueno, marcaban algunas restricciones y luego llegó una resolución de la Secretaría de Deportes donde, bueno, no coincidía con el decreto del gobierno de la provincia, así que fue toda una confusión que generó mucho malestar. Todavía hoy genera mucho malestar y mucha preocupación, especialmente en los empresarios que tienen gimnasios, que tienen, bueno, aquellas artistas, profesoras de danzas, culturales. La verdad que creemos que ese tipo de actividades no son el factor de contagio más importante, ni mucho menos. Además, vienen de pasar el año pasado de momentos donde no pudieron trabajar durante muchísimo tiempo. Así que entendemos el malestar. obviamente los vamos a acompañar en una nota que ya hemos elevado al senador del departamento, que es el presidente del Comité Departamental de Crisis, para que a su vez eleve al gobernador un pedido para que revea esta medida. Vuelvo a repetir, no creemos que restringir ese tipo de actividades sea la solución del problema. El problema del contagio está en otras situaciones, en otras situaciones, en otras actividades. Pero bueno, los clubes, por lo pronto, siempre con buena predisposición, los clubes de nuestra ciudad, de manera conjunta, han decidido cerrar las puertas acompañando al decreto del gobernador. Así que bueno, esperemos a ver alguna respuesta, Santiago, el tema es, vuelvo a repetir algo que ya lo he dicho muchas veces. No pueden ustedes autorizar, Gastón, que trabajen, por ejemplo, los gimnasios con protocolos, como vienen haciéndolo. Exactamente. Lo que podemos, a ver, la potestad que tiene el Comité de Crisis Local y el Comité de Crisis Departamental es restringir aún más las medidas que tomó el gobernador. lo que nunca podemos hacer es flexibilizar esas medidas. Digo, aclaro esto porque hemos recibido el pedido de algunos sectores de flexibilizar algunas actividades y realmente no lo podemos hacer, estaríamos incumpliendo con un decreto y bueno, de ese modo podríamos estar sujetos a una denuncia penal por incumplimiento de una ley de aplicación provincial. pero bueno, hemos elevado esta nota a ver si tenemos alguna respuesta de parte del gobierno de la provincia de Santa Fe habrá que el malestar es en general en todo lo largo y lo ancho de la provincia pero bueno, esperaremos alguna respuesta Santiago. Gastón va en nombre de la gestión municipal o también de otros municipios que se pliegan este reclamo de este pedido. No, puntualmente este pedido Santiago es en nombre de todos los gimnasios las escuelas de danza de la localidad que le piden al comité local de crisis que eleve al departamental para que el departamental lo eleve al gobierno de la provincia pero esta movida que se ha dado aquí en San Genaro se ha dado yo te diría en la mayoría de las localidades de la provincia hay un malestar generalizado por estas restricciones que afecta muchísimo el trabajo de muchísima gente hay gente que no se pudo recuperar todavía de la difícil situación que se atravesó el año pasado y ahora con esto vuelve a caer en una situación muy complicada sin poder trabajar además hay mucha gente que necesita este tipo de actividades recreativas porque le hacen bien a la salud eso ya está creo que reconocido por todos los médicos pero bueno hay que esperar la decisión del gobernador de la provincia a ver si revee esta resolución y da marcha atrás Gastón lo último continúa a paso firme la vacunación aquí en la ciudad si Santiago recibimos esas 612 que te comenté el otro día las chicas están haciendo un trabajo impresionante digo las chicas con todo el respeto que se me dicen porque son profesionales de lujo están haciendo 110 aplicaciones por día un trabajo infernal pero bueno creemos que vamos a llegar a vacunar a los de 63 años esperando obviamente más vacunas necesitamos que arriben más vacunas a la Argentina a la provincia y a nuestra ciudad para seguir avanzando con la vacunación porque hay que seguir evitando que más argentinos pierdan la vida por no haber recibido la vacuna a tiempo Santiago que debería haberse resuelto ya lamentablemente en Argentina no hemos sabido manejar el tema de las vacunas y la vacunación es demasiado lenta demasiado tarde y mientras tanto se pierden vidas muy valiosas Gastón gracias como siempre buena semana a vos Santiago un abrazo y a todo tu equipo el intendente Gastón Marconcini diversas referencias y bueno la mención que hacía el propio Gastón con este reclamo que se le va al comité bueno de crisis del departamento encabezado por el senador Diana para que lo eleven a la provincia situación para puntualizar pero es compleja y triste para todos el caso del gimnasio aquí en nuestra ciudad donde se ha visto por ejemplo que han trabajado desde el día que uno que lo habilitaron a todos los titulares de gimnasios para trabajar con protocolos con turnos uno tiene la experiencia de que va al gimnasio y no somos más de 6 o 7 dentro del gimnasio en un espacio amplio donde se pueden ir dividiendo los horarios bueno es algo para rever las academias de baile también donde uno ve las fotos que sacan o los videos que se comparten en las redes que las chicas o los chicos están con barbijo distanciados en salones grandes y bueno es complejo esto que también además no solo es trabajo sino que es la salud para todos aquellos que concurren ojalá haya una prontita una pronta resolución que parece que va a ser complicado bueno como lo ha sido estos últimos meses sobre todo con las comunicaciones muy poco claras de la gestión del gobernador Perotti lamentablemente que afecta a todos otro de los casos es del de los clubes hay protocolos es necesario que también vuelva la actividad a los clubes sobre todo para los más chicos que bueno ahora sí pueden ir a la escuela en burbujas y bueno estaría lindo y estaría bueno que continúen también asistiendo a las prácticas deportivas sigamos cuidándonos del COVID-19 recordá lávate las manos usá el barbijo mantén la distancia social ante cualquier duda llamá al 0800 555 6549 Santa Fe Provincia Asociación de Cooperativas Argentinas productores trabajando para productores más de 140 cooperativas asociadas más de 50.000 productores comercialización de productos agrícolas comercio exterior insumos agropecuarios asociación de cooperativas argentinas más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina otras de las actividades que se suspendieron fueron las religiosas vamos a escuchar al pastor Rubén Saltor de la iglesia Dioses Amor estamos en una situación bastante delicada y creo que localidades como la nuestra en especial debemos tener un cuidado más que especial dado que no tenemos los recursos que de repente pueden haber en ciudades más grandes claro ya en algún momento ustedes a través de lo que es la iglesia como así también imagino el resto de otros cultos utilizando lo que es la tecnología digital o las plataformas digitales en este caso para llevar adelante reuniones a través del Zoom por ejemplo exacto nosotros hace 15 días antes de que salga el decreto resolvimos hacer nuestras actividades vía Zoom porque queríamos colaborar con con el hecho de no exigir a la gente la presencialidad evitar el traslado de personas de un lugar a otro evitar los contactos estrechos etcétera este y el Zoom nos da la posibilidad de poder realizar nuestros cultos como si estuviéramos presentes con la diferencia que no nos podemos abrazar o saludar pero si compartir este cada uno puede compartir lo suyo y hacemos el culto exactamente igual nada más que por medio de de lo virtual que es en este caso vía Zoom claro en el templo cuántas personas entran o participan por lo menos de una reunión en tiempos normal Rubén y mirá nosotros en tiempos normales 180 pero estábamos haciendo en el salón en el Zoom con los protocolos que nos permitía tener un máximo por las dimensiones del salón un máximo de 200 personas con las sillas a 2 metros y demás nunca llegamos a reunir unos 200 pero si teníamos una muy buena asistencia ahora obviamente volvimos al Zoom que creo que era aconsejable a raíz de cómo estaba la situación tanto en la ciudad y nosotros tenemos el caso de muchos que vienen de localidades vecinas entonces eso también nos hizo pensar en la posibilidad de lo virtual Claro Rubén sin lugar a dudas que que bárbaro porque estamos en una etapa mucho más compleja que en los últimos meses aquello que recordabas vos como se venía trabajando pero que impacta de una manera muy fuerte parece que tenemos un virus que es mucho más nocivo que es mucho más contagioso que parece que llega más a la comunidad en lo que hace a los perjuicios cierto y las consecuencias que genera Sí mirá te cuento yo hace no sé menos de un mes tuve COVID y realmente es algo que te supera si bien yo doy gracias a Dios que no necesité internación pero el desgano la fuerza el dolor de cuerpo la falta de voluntad el no tener sabor y no sé cuántas cosas más hacen de que uno realmente se sienta se sienta mal y ni hablar cuando veo casos como la triste noticia de de Lifshitz ayer donde personas jóvenes terminan muriendo que pareciera que es un virus inofensivo pero que realmente trae sus complejas situaciones que a veces son muy graves y en los grupos etarios distintos se nota más porque antes se pensaba con que solamente las personas mayores o adultos a lo mejor impactaba de una manera muy fuerte ahora sin lugar a dudas también los jóvenes están expuestos y sí y una de las cosas que nos llevó a nosotros tomar la decisión de hacerlo virtual más allá del decreto que salió el fin de semana es que la característica de nuestra iglesia es que es una familia es decir tenemos desde bebés hasta personas ancianas entonces todas las edades están representadas en nuestra iglesia y creemos que debemos cuidar tanto a los más chiquitos como a los más grandes pero es como decís vos en este momento es como que no respeta una edad determinada sino sabemos de personas incluso muy jóvenes que han fallecido a causa de este virus las reuniones presenciales yo digo que no en todo ámbito no se superan ¿no? sino por lo que es una tecnología o por a través de las comunicaciones novedosas de los últimos tiempos porque a veces hablar poder emitir algún tipo de comunicación con la persona que esté en el momento y en el mismo lugar es algo que creo que hasta ahora no se ha superado pero ¿qué pasa? tenemos que ser más que nunca conscientes y responsables a través de nuestras conductas teniendo en cuenta esta realidad que estamos viviendo es como decís vos Andrés nada reemplaza lo presencial porque lo presencial va más allá del estar presentes en el caso nuestro en un culto es el 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 vernos físicamente es el saludarnos es el compartir cosas de una manera diferente ni hablemos en la normalidad que teníamos antes donde uno hasta podía preparar un refrigerio y compartir todos juntos un momento muy hermoso pero lo hablaba el viernes el sábado con el padre Ariel nosotros a veces tenemos que renunciar a lo que nos agradaría para el bien de la sociedad en la cual estamos inmersos claro pero eso habla justamente de conciencia de responsabilidad de empatía valores que son tan esenciales por estos tiempos totalmente yo cuando me tocó tener covid es como que tomé conciencia de que a cualquiera en nuestra congregación en nuestra iglesia le podía pasar es más yo un domingo estuve dando la charla el mensaje y yo tenía covid y no estaba ni enterado y ese domingo yo podría haber sido motivo de que muchos se contagiaran entonces me hizo tomar mucho más conciencia y así que hablé con las personas que me acompañan y fue que tomamos esta decisión pero creo que la decisión que se tomó a nivel gobierno creo que es acertada y yo sé que esto implica muchas situaciones no deseadas en lo económico en lo social y en lo demás pero creo que tenemos que tomar conciencia de que la situación es una situación delicada así es desde la empresa general güemes seguimos trabajando para usted visite nuestro punto de venta de pasajes y encomiendas en la nueva terminal de ómnibus de San Genaro para una mejor atención sacar los pasajes anticipadamente es el consejo de empresa general güemes vamos a estos últimos minutos para escuchar un poquito de economía con Ale Buenalumi Ale ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo te vas Santi? muy buenas noches para vos para todos los televidentes jornada desde lo financiero y cambiario y bursátil un día propicio un banco central comprando cerca de 140 millones un dólar muy estable solamente una suba puntual del dólar blue de 1 o 2 pesos que nada cambia el escenario que por lo menos tenemos en los últimos tiempos es más 155 156 para el tipo de cambio no es nada nada preocupante la otra noticia tiene que ver puntualmente con algunos factores específicos del sector construcción en nuestra región un relevamiento que hice hoy se está normalizando la falta de abastecimiento a ver no está pleno si está mejor faltan clavos falta hierro para la construcción sus derivados por ahí no hay los mayoristas y hay que salir a buscar a las ferreterías con las pocas cantidades que se consiguen con entregas postergadas 10 15 días pero si la preocupación sin dudas tiene que ver con los costos son totalmente imparables hay un aumento promedio interanual del 65% ¿cómo cómo podés proyectar desde la construcción hacer un análisis de costos armar un presupuesto ir avanzando en el cumplimiento de la obra si no sabes cuánto cuánto tiene de costo ese proceso me parece que es muy difícil pero bueno veremos cómo sigue esa historia la otra noticia es que ANSES confirmó el aumento del 12 12% para jubilados pensionados y asignaciones quedan 23.064 pesos la jubilación mínima y la asignación por hijo y por embarazo 4.504 pesos tiene sabor a poco recordemos que la fórmula se compone en partes iguales entre la recaudación de impuestos relacionados a la seguridad social y el 50% de variación salarial los impuestos de la seguridad social crecen pero menos que el promedio y los salarios crecen menos que la inflación por lo tanto ahí tenemos un cuello de botella donde a duras penas con suerte se le empata al índice de precios pero no frente a la canasta previsional que está por arriba a ver el mayor consumo de todo aquello que tiene que ver con un jubilado especialmente de la mínima tiene que ver con mantenimiento del hogar alimentos y medicamentos todo esto en su gran mayoría estuvo por encima y si no lo estuvo como puede ser tarifas ahora en mayo si lo va a estar por lo tanto ahí tenés un impacto importante se pide mantener el bono de 1500 pesos para un segmento para los menos son 50 pesos por día la verdad que no alcanzas ni a un yogur pero bueno peor es nada pero insisto este 12,12% tiene sabor a poco y quien podría vivir con 23 mil pesos en la república argentina bueno un jubilado no solamente tiene lo debe hacer sino fundamentalmente debe pedir muchas veces ayuda a algún familiar o hasta quizá sacar algún crédito de ANSES para sostenerse así estamos veremos pero por lo pronto son los temas más importantes en la economía del día de hoy abrazo grande que sigas bien Sancor Seguros una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados forma parte de nuestra familia y accede al programa beneficia donde todo lo que aseguras tiene premio ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empieza a disfrutar en San Genaro Estudio Lambertucci teléfono 44 87 54 la tranquilidad de estar asegurado número de inscripción 36.415 superintendencia de seguros de la nación 0800-666-8400 www.ssn.com.ar ¿Qué está Mario? Acá se viene Cable a Tierra nosotros nos vamos a encontrar mañana nublado parcialmente nublado mínima 9 máxima de 18 qué fresco que está la mañana realmente muy fresco y mañana va a estar más todavía dan un grado dólar 93 y 99 pesos los cereales el trigo 21.930 el maíz 22.940 la soja 33.000 pesos Acá charlábamos con Mario Erick detrás de cámara el abrazo grande también a Andrés a Javi a Mila que hace varios días que no lo veo terminó esta primera parte del fútbol argentino va a haber clásico el fin de semana nosotros nos vamos nos encontramos mañana buenas noches a Javi a Mila a Javi a Mila a Javi a Mila a Javi a Wil